Claudia Sheinbaum renunciará a su cargo al frente del gobierno de la Ciudad de México el 16 de junio para participar en el proceso de Morena para elegir a su candidato presidencial. Marty Batres, secretario de gobierno, ocupará el cargo de manera provisional hasta que el Congreso capitalino nombre a un sustituto. Estados Unidos deja de aceptar citas a través de la aplicación móvil para admitir a solicitantes de asilo en el cruce fronterizo de Texas y Nuevo Laredo, después de que activistas advirtieran a las autoridades que los migrantes serán objeto de extorsión en dicho paso migratorio. Francisco Palencia es el nuevo director técnico del Sporting FC de Costa Rica. El equipo albinegro anuncia que el nuevo timonel llegará a Costa Rica el próximo 15 de junio y será presentado un día después en conferencia de prensa. Barbie y Ken llegan a México. Los actores Margot Robbie y Ryan Gosling confirman en un video difundido en redes sociales que pisarán tierra azteca para presentar Barbie la película, previo a su estreno el próximo 20 de julio.